Por ahora va a estar alojado acá en la Policía Federal. ¿Cuál es la situación de salud de Erga? Está bastante bien. Obviamente está un poco de mejorado por todo lo que ha pasado, pero está bien. Técnicamente, ¿cómo será la devolución? ¿Cómo ustedes meten el devolución? Todos por UST, como se planteó en su momento. Nosotros seguimos con el mismo plan de capitales menores a 2 millones y medio de pesos, problemas de salud, y del 15 de noviembre para adelante, todos se devuelven en una primera etapa. ¿Esto alcanza para la cantidad de ahorritas que han depositado ese dinero? A ver, eso lo maneja Bastián y la justicia también debe tenerse seguramente en planillas de inviación de todos los creyentes que hay. Cuando la justicia federal intentaba pasar manos a la provincia, ¿la justicia provincial va a accionar en algún momento? No, no sé, se me tiene que preguntar. ¿Nosotros? Sí. Digo, a ver, por ahora no tenemos juez natural ahí en la provincia. No tenemos ningún juez de seguridad, así todavía eso está presentado.